¿Qué es? ¿Cuál? ¿Cambiaría a Sanchelotti por Mou? Contra el Atleti, sí. Pero eso no vale. Cámbialo ahora para cualquier otra cosa. En la final de la Copa Europa, no. Ahora, ahora. ¿La cambiamos por Mou? Mourinho jugó contra el Madrid 10 veces. Contra el Atleti, perdió solo la final. ¿Y contra el Barça cuánto veces jugaba? ¿Y cómo jugaba? ¿Al contra de Guardiola? Pero sí, Guardiola se fue corriendo. A la contra, sin ver el Barça. Luna, si le ganamos Mourinho y Simeone, en muchas joyas, será la mano. Guillermo, Getafe-Real Madrid, este domingo a las 12 de la mañana. A ver, ¿cambias a Sanchelotti por Mou? Sanchelotti, Sanchelotti. Final de Champions en Madrid. Ay, esos ojillos mentirosos. Bueno, venga, María, hay un tuit para Luna. ¿Cuál es? ¿Crees que el Atleti tiene algo que hacer contra el Barça? Hombre, nadie creía que el Atlético de Madrid se podía cagar al Madrid y en su estadio. Y mira lo que ha pasado. Es un partido complicado. Hace poco viene de una derrota contra el Barça muy merecida por los jules. Bien, por fin un comentario sensato. Pero ahora vienen dos partidos ida y vuelta que, bueno, se puede complicar mucho. Todo depende del jefe de Barça, que es Messi, decide jugar o no jugar. Bueno, Marta esta mañana ha estado... Bueno, venga, Marta, entra. Adelante, Marta Riesco. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Dónde has estado hoy? Dímelo, por favor. En el cerro del Espí. No, no, no. ¿Y qué pasó allí? Ahora es normal, ya. Venga, vale. Yo me paré a veces. Gracias. Gracias. Bravo, bravo. El mérito es tuyo. El mérito es Alonso. Bueno, pues esta vez... Un momento, yo también. ¿Qué me está diciendo María? Marta canta muy bien, muy bien. Y yo, ¿qué? Oye, perdona un momento. A la pareja Pimpinela, a mí me gustaría, no es posible, es que Alonso tiene un movimiento pélvico que además con Marta lo perfecciona. Es con la canción de Quédate en Punto Pelota, que a mí me gustaría ver más. Te vayas, nunca quédate, quédate. ¡Oh, oh, oh, oh! Sí, precioso. En tu honor, Gonzalo. En tu honor. Bueno, pues ahora ya sé. Es que yo cada vez que salgo me tenéis una preparada diferente. Bueno, pues he estado en el cerro del Espino y he ido a qué, dirás. ¿A qué? ¿A qué? ¿Te importa? No, no, no. Sí, sí, sí. No, no, no. Yo estoy aquí de azafato de lujo. Venga, lo que quieras. Bueno, pues he ido al cerro del Espino porque quería ver cómo han recibido los aficionados del Atlético a los jugadores. ¿Por qué se está riendo tanto cada vez? De movimiento pélvico. Que nadie piensa en los niños. Nadie piensa en los niños. Bueno, pues he estado con los aficionados que han recibido a los jugadores del Atlético pues súper animados, imagínate. Y he preguntado pues que cómo están ellos, que si se han despertado más felices que de costumbre. ¿Y queréis ver que me han contestado cómo estaban los ánimos en el cerro del Espino? Sí, sí, sí. Sabemos que es una pregunta retórica, pero sí, Marta, lo queremos. Muchas gracias por contestarme. Pues vamos a ver mi reportaje de Marta en el cerro del Espino. Venga. El Atlético de Madrid eliminó al Real Madrid anoche en el Santiago Bernabéu con dos goles de su niño. Y hoy en Punto Pelota hemos venido al cerro del Espino para comprobar cuál es el ambiente que se respira entre la afición roja y blanca. ¿Cómo se levanta un Atlético después de eliminar al Real Madrid en el Santiago Bernabéu con dos goles de Fernando Torres? Pretórico. Somos los mejores y que mandamos en la capital. ¿Qué les mandas a los madridistas hoy? Que no compren muchos clines. Torres ha venido a su equipo a darlo todo y en estos partidos pues se siente quién es del Atleti y quién juega por dinero y quién no. Te veo contento hoy, ¿eh? Mucho. ¿Cómo viviste ese partido anoche? Hombre, la verdad es que iba un poquito a poco ya que no sé que me lo viví borracho. ¿En algún momento se te pasó por la cabeza que nos podían eliminar? No, en ningún momento. No me preguntes... ¿Cómo viviste este gol ahí en el primer minuto de Fernando Torres? Joder, pues en un bar ahí en Riva de Curtidores subíais las balandillas. Subíais las balandillas y ¡toma, toro vikingos! ¡Paga almuerzas y comas! Sin hacer daño. Que luego dicen que nosotros hacemos daño a los contrigantes. Eso no, ¿agresivo el Atleti? Nosotros para nada. ¿Cómo se despierta hoy un Atlético después del partido de anoche? Se levanta, vamos, de maravilla. Hubo un derbi jugando contra el Madrid. La primera parte un poquillo ahí asustado pero, vamos, le cogió el cholo en el descanso y lo puso firme. ¿Y de qué equipo sois? Del Atleti. ¿Del Atleti? Sí. ¡Gol! ¿Quién va a ganar la Champions este año? El Atleti. ¿Quién va a ganar la Liga este año? El Atleti. ¡Vale! Que sigan luchando, que sigan peleando. Hay que luchar por los títulos. Tenéis los huevos más grandes de toda Madrid. Vamos, chicos, vamos, chavos, dale, calla. La Copa, la Champions, tenemos que ir a por ahí este año, que no se nos escape y la Liga ahí también poquito a poco. ¡Fuerza, Atleti, campeones! ¡Gracias, Atleti, por el Barça! Bueno, pues que Dios sea el reparto de suerte esta muy bien. Marta, fenomenal. Muy bueno. Vamos a comentar rápidamente un poco, hacer una pequeña previa de este fin de semana. Hay una cosa que llama la atención, Real Madrid-Getafe, partido de alto riesgo. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues nadie lo entiende, nadie lo entiende porque la afición del Madrid no se desplaza, al Getafe nunca, el Getafe es un equipo que nunca tiene problemas con ninguno, es un estadio, además siempre está vacío, es una pena, pero es el campo más grande del mundo porque no se ha llegado en la historia. Entonces no tiene sentido, hay pánico ahora mismo. Es un campo muy frío, abierto, la afición no te da ir a ver un partido de fútbol ahí. El único riesgo que hay aquí es que Sánchez Flores, que es un ex madridista y además ex técnico atlético, el único hombre que por cierto no aplaude sino que da palmas cuando... Es un entrenador con un estilo, Carlos, sería familia Flores. Entonces este tipo cuando se pone en la banda se habría visto... No, no, cuando aplaude a sus jugadores no es el típico que está dando palmas, está dando palmas. Está dando palmas. Ya la previa del partido. Bueno, ¿estáis organizando como una especie de, cuéntanoslo, de hermandad entre peñas, entiendo que del Getafe y del Real Madrid para este partido? Sí, eso es. Mañana en la casa del africionado que es la sede de la Federación de Peñas del Getafe que está enfrente del colisón Alfonso Pérez a las 10 de la mañana va a haber un acto de hermanamiento entre peñistas del Getafe y peñistas del Real Madrid. Lo que va a consistir va a ser un torneo de videoconsola del PRO entre los peñistas un partido virtual. Oye, ¿y a quién se le ha ocurrido esto y por qué? Pues para... Es un actor de hermanamiento puesto que han catalogado el partido como alto riesgo que no entendemos el por qué puesto que nuestra africión nunca ha tenido antecedentes y este tipo de hermanamiento hace mucho el respeto entre aficiones y se condena mucho lo que es la violencia puesto que nosotros no consideramos que nosotros somos una afición pues violenta y este tipo de hermanamientos o este tipo de actos pues hace más unión entre todos los peñistas de tu propio equipo y entre todos los demás. Bueno, Daniel, pues sabes que te decimos desde Pelota y te mandamos un aplauso más grande muy grande por esta iniciativa porque todo lo que sea controlado en contra y hermandades está muy bien desde Punto Pelota oye, por cierto Daniel, buenas noches adiós hasta luego eso es bueno, Barcelona Depor Depor Barça yo sinceramente es un partido que debería ganar el Barça pero a ver qué experimentos inventa Luis Enrique la última salida fue contra la Real que palmamos y no podemos palmar más en Liga porque si no el Madrid que ahí es donde realmente está fuerte el Madrid y tal esperemos que ganemos sinceramente creo que es un partido de ganar si juega el Triente y si hace una alineación con cara y ojos yo creo que con criterio y demás aunque sinceramente a mí dar insisto bola al banquillo no está mal y contra la Real era un partido los suplentes del Barça son mejores que los titulares de la Real jamás se tenía que haber perdido ese partido Atlético Granada Hombre, puede ser un partido trampa porque venimos con la euforia muy grande contra el Madrid pero teóricamente tiene que ser un partido un resulta cortito se ha encargado a este nunca habrá estado al Cholo tranquilo pero es que cuando cambia de entrenador también tiene mucho peligro viene un tío nuevo y tal te dejas querer quieres jugar quieres apretar me imagino que yo creo que va a ser un resultado justito pero que se lo vaya a dar yo para hablar de este partido solamente puedo hacer que venga mi azafata personal por favor me traiga algún objeto que me interese azafata personal por favor perdíos un momentito tienes infiltrados en el programa algo más algo más un cafetito bueno así es como se adocena desde pequeño un niño para que acabe con el cerebro lavado ¿no? esto es lo que a mí esto es periodismo juliganismo o sea esto es periodismo de camiseta que es lo que sinceramente a mí no me gusta y aborrezco pero bueno cada uno es libre de hacer lo que quiera o sea que ánimo esto bueno primero el periodismo también hay que comprender lo que es el periodismo deportivo voy a tener un par de clases para que lo entiendas es el capuchinsky del actual bien bien lo que nos divierte lo que nos divierte es lo que nos divierte Gonzalo esto es puro entretenimiento esto es espectáculo y un día si quieres hablamos de periodismo informativo económico político y lo que quieras pero esto es periodismo deportivo muy bien lo que a mí me cuesta imaginar Fuster es que después del partido de ayer tan como ha ido el día y lo contento que estás que será lo que hoy te ha sacado de tus casillas absolutamente nada ya está no me ha sacado nada de mis casillas hoy es un día feliz rápido y pues nada no teníamos ganas de trabajar este viernes no pasa nada oye no hacemos el editorial aquí no se trabaja y nos vamos antes a casa fenomenal os voy a vosotros si estáis ya a punto de marchar solamente quiero unos segundos le voy a pedir a nuestros kids de hoy que son Francisco Fuster María Gutiérrez Ángela Fuster y Juan Peña que paséis adelante vale poneros un momento aquí que te va a estar bien con esto bueno solamente poneros aquí siempre de cara allí a la cámara os voy a decir que hoy aparte de hablar de fútbol os hemos preparado una sorpresa porque vuestros padres nos han dicho bueno os los llevamos a la tele pero nos los tenéis que devolver merendaos entonces hoy vais a comer flanes pero para que entendáis bien cómo se va a hacer porque es una prueba inspirada en la habilidad que tiene José Antonio Fuster para absorber flanes así que como ejemplo para que los niños lo entiendan vamos a hacer que Fuster absorba el flan atención redobles de tambores a la de una a la de dos y a la de tres un buen aplauso un aplauso gracias Gonzalo gracias Guillermo gracias José Antonio y gracias Luna hasta luego y empezamos Punto Pelota Kids bueno ya estábamos con todos los niños sentados francesquillo manolo Juan Angelita y Guti bueno a ti te amo Guti porque a ti te gusta y luego tenemos a dos niños más que se han ido con el señor feo el señor feo que hay allí para jugar a la play ¿quiénes son Víctor? bueno pues rápidamente vamos a conocerles son dos hermanos que vienen desde Boadilla del Monte dos hermanos muy guapos hola que tal ¿cómo te llamas? Paula Paula ¿y tú? Jaime ¿de qué equipo eres? de Madrid ¿de Madrid? Paula ¿juegas mucho a esto de la play en casa o no? no ¿no? pues a ver si te lo pides a los Reyes Magos del año que viene y que te lo lleven ¿vale? ya lo tiene mis primos ¿sí? pues nada disfruta con los primos vamos a ver qué tal jugáis tres, dos, uno arrancamos tu tienda de videojuegos.com patrocina esta sección si pagas más por tus juegos es porque quieres bueno, ¿empezamos ahora ya del partido de ayer? sí ¿os parece? sí estaría bien que dijéis es entre los cuatro ¡sí! lo voy a volver a hacer ¿qué chicos? ¿nos ponemos ahora ya del partido de ayer? ¡sí! 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 bueno, ¿qué te pasó ayer a ti? yo sé que tu colegio está justo al lado de Santiago Bernabéu ¿y tú salías del colegio más o menos a qué hora? a las... salí como a las seis y un cuarto a las seis ¿no? justo cuando estaba allí montado o sea, ¿con qué te encontraste cuando saliste del colegio? pues estuvimos ahí parados por un tráfico enorme mucho rato y como me dice mi madre al horizonte vimos el autobús de Atlético de Madrid y todos bajamos las ventanillas y nos pusimos como locos ¡ay! ¡ay! y nos saludó Godín ¿os saludó Godín? no, y bastante... creo muchos más pero no sé las ventanas eran tintadas ¿y había mucha gente en la calle? mucho ruido sí los policías estaban como locos ¡pasen, pasen, pasen, pasen! ¡pi, pi! ¡pasen, pasen, pasen! vaya, vaya, vaya estarás contento con el resultado ¿no? hombre, por supuesto hay otra cosa que les quiero contar bueno, nos lo va a contar Guti y es que Guti os voy a enseñar su camiseta miradla aquí tiene una camiseta os lo juro firmada y además no una firma rápida así de rarras firmada que pone para María con cariño nada más y nada menos que de CR7 pero cuéntale a todo el mundo ¿cómo has conseguido tú esa camiseta? pues yo la conseguí porque la oficina de mi padre está al lado de casa de... de... de casa de Cristiano Ronaldo la oficina de tu padre sí sí y al lado hay una carnicería que el que corta jamón le trae el jamoncito cortado a Cristiano Ronaldo pero se le trae ya el jamoncito cortado o él va allí y dice córtame el jamón pues se lo trae ya cortado se lo trae ya cortado claro ¿y qué tiene que ver eso con tu camiseta? pues porque mi padre le lleva camisetas al carnicero y el carnicero ¿tu padre le lleva camisetas al carnicero? al carnicero luego el carnicero se las da a Cristiano Ronaldo ¿pero le cambia las camisetas por el jamón o...? no entiendo no, les da la camiseta para que se la firme Cristiano Ronaldo claro ah, vale, vale, vale y entonces ahí mismo le dijo fírmame la camiseta para mi niña oye, pues que simpático Ronaldo, ¿no? primero que le firme la camiseta y segundo que sepa apreciarlo que es un buen jamón ¿no? ¿por qué tú también te gusta el jamón? a mí no no ¿qué hiciste...? ¿a ti sí, no? por lo que veo me encanta mucho me chifla bueno ¿qué hiciste ayer? a ver Ángela, ven tú me pongo a rodillas porque si no son muy altos y tengo que estar mirando así y tengo no, no, tú ponte de pie porque si me si te pongo me pongo yo de rodillas para no mirar para abajo y te pones tú más para abajo pues tendré que acabar así hablando contigo ¿no? no soy tan bajita no, pero si te bajas no es más bajita todavía ¿no? ya, pero yo no soy tú más bueno ahora os voy a hacer una pregunta y cuando lo he dicho antes yo te voy a preguntar ¿cómo celebrasteis ayer el gol de Fernando Torres? y ella me ha dicho bueno, para explicártelo necesito ayuda ayuda ¿ayuda de quién? no, ayuda la va a necesitar mi hermano ¿para qué? ¿para explicar esto mismo? a ver, ven aquí Kiko, ponte aquí no, no, no Ángela va a explicar otra cosa por favor a ver, pues ¿quién quiere explicar la cosa primero? Ángela Ángela, venga pues me puse a dar bodas por todo el salón me subí encima de mi perra no, no, pero no me lo cuentes salgo aquí y los gritos ya, que me estoy mareando bueno, sí es porque eso cansa mucho, ¿no? o sea, que te dio mucha alegría, ¿no? sí y tú, ¿qué me tenías que contar? ella ya lo ha contado bueno, pues necesito a mi madre y a mi hermana para hacerlo ¿ah, sí? pues adelante está por ahí la madre de... aplausos grandes eh, dejadme un micro... un micro de mano tráemelo un micro y mi hermana también no, a ver, aquí un momento ven, por favor oye, oye, que se escopa, que se escopa coge, ponte aquí Teresa, ven y con todos ustedes la mujer de José Antonio Fuster falta Teresa, la hermana ir a buscar a Teresa y la madre del niño un aplauso muy grande para ella yo te quiero preguntar una cosa yo si fuese tú ya habría matado a tu marido pues claro este de que cada viernes te haga ir a recoger porque eres tú la que recoge a toda la tropa la que luego lo trae aquí tú ya no ¿por qué no le dices a ver José Antonio deja de abusar de mí que llevas 15 años haciéndolo basta ya deja de abusar de mí que llevas 15 años haciéndolo que llevas 15 años haciéndolo eso es, ahí está la cosa bueno, a ver ¿qué querías contarnos? a ver nos faltas tú, ¿no? sí, Teresa, ven aquí Teresa, ven Teresa ¿por qué? venga una tontería va, pues no estas tonterías, ¿verdad? es que a una mujer no se le puede decir una mujercita ya no se le puede decir ciertas cosas bueno a ver oye, ¿y tu hermana que pintaba en todo esto? nada sí, pintaba nada yo nos da suerte no, no, dime o sea, tú a ti te pintas yo estaba en otro sitio votando también celebrándolo pero no pintaba en tu celebración sales en el programa todos los días nos da suerte ¿cómo votabas tú? hazme una demostración te mandas los pies del suelo y los vuelves a dejar bueno, ya pero a ver, ¿cómo es? hazle un poco un poco más bueno oye, pues gracias por tu colaboración y a ti eres una bendita un aplauso para ella ¿tú, Manuel, de qué equipo eres? yo del Barça y me llamo Juan ay, perdóname, es que tomo una cosa entonces, a ver ¿tú de qué equipo eres? del Barça del Barça entonces, ¿tú te sentó bien o no te sentó bien el gol? yo no vi el partido ¿pero por qué? porque pasas de lo que pueda pasar hombre, tiene mucho que ver ahora, si el Atlético de Madrid se tiene que enfrentar con el Barcelona ¿tú qué opinas, Fernando? ¿otra vez? no, ¿qué opinas? es la primera vez que te lo pregunto no, no lo de Fernando que me llaman Juan es que tengo memoria de pez pero tú cuando yo te digan hombre, tú no hagas caso tú sigue vale, pues a mí me da igual si el Barça es que el Barça va a jugar se ríen ¿qué voy a hacer? el Barça va a jugar contra el Atleti el Atleti es muy buen equipo pero yo pienso que el Barça tiene mejor plantilla y ahora va a jugar mejor pero ahora llega el que responde siempre el que dice a los jugadores que son muy malos cuando están en el Barça pero después cuando están en la selección y marcan un gol bien que te pones arriba bueno, os voy a decir una cosa este cara a cara me encanta pero os voy a decir una cosa el que pierda se come un flan venga Villa Villa, ¿cuántos goles ha? Alex, prepara el flan yo de Villa no digo nada oye, pero de un momento ¿te importa aguantarlo tú? que tienes manos gracias así, venga ha jugado en el Atleti y lo ha hecho genial en el Barça también fue un jugadorazo metió a la final de la Champions contra el Manchester United yo lo único que digo de Busquets es que me estás diciendo que cuando metí un gol ¿qué pasó? ¿y yo? pero cuando juega no dices tú ¿cómo juega Busquets? pero cuando juega en el Barça dices, pero este que malo es a mí no me gusta nada y después te gusta la selección es el Atleti que el Atleti no sabe cuando juega contra alguno se vuelve todo malo pero cuando juega con él se vuelve bueno es lo malo que tenéis lo malo que tenemos es que vosotros creéis que Busquets es el mejor no es el mejor pero es que es bueno y no lo apreciáis pero no es que no lo apreciemos es que se tira ese es el caso se tira ya estás metiendo una cosa que no viene a cuento con su juego a esto no viene a cuento que se tire dame el flan dame el flan que ya voy viendo por donde va la cosa seguir, seguir estoy a punto de decidir quién se lo va a comer pero tú me has dicho que Busquets cuando mete un gol que no se mete un gol que no, que no que me has dicho que cuando Busquets mete un gol me pongo ay, qué bueno es y qué pasa no, pero celebras cuando él no te gusta cuando está en el Barça tú cuando el Atleti se enfrenta contra el Barça cualquier jugador del Atleti es malo igual que con el Real Madrid a lo mejor imagínate Cristiano Ronaldo está en la selección española y mete un montón de goles tú qué dirías gol, gol Cristiano Ronaldo qué bueno es pero en cambio cuando está en el Real Madrid dices pero qué malo es juega contra nosotros pero es que la selección española es como si todos estamos juntos eso no es igual pero eso hay que apreciarlo después porque los jugadores son fuera y dentro vas a tener que tener otro flan porque veo un empate pero Busquets yo lo único que estoy diciendo es muy buen jugador entonces ¿por qué dices que es malo antes ahí? porque dices Busquets no me gusta nada es muy malo cuando juguemos va a perder se tira mucho pero después cuando estamos juntos dices que es malo porque es yo nunca he dicho a Busquets mira qué pasa hecho mira qué bueno es bueno seguramente lo hayas es imposible os voy a decir una cosa un aplauso porque los dos lo habéis defendido muy bien y ganáis los dos y a la vez perdéis los dos porque no hay ninguno entonces así venga tú primero como ha hecho José Antonio Fuster a la de una a la de dos y a la de tres ha sobrado un poquito y ahora tú una dos tres nos la vamos a publicidad volvemos enseguida quédate junto pelota quédate quédate descubre las nuevas zapatillas de futsal que tú pones la garra nosotros todo lo demás hola hoy os hablaré de cómo usar la secadora eficientemente primero es muy importante que centrifuguemos bien la ropa antes de secarla el proceso de centrifugado consume menos energía que el de secado segundo tenemos que separar la ropa por su peso las prendas más ligeras tardan mucho menos tiempo en secarse tercero no hace falta apretar la ropa en el tambor como si fuera una mochila para dar la vuelta al mundo lo único que conseguiremos es usar más energía y que la ropa quede arrugada y por último recordar la secadora que menos energía consume es el sol es un consejo de gas natural fenosa la energía que piensa todos los inversores sois como dos gotas de agua sois fríos cuando os lanzáis a invertir todos tenéis un objetivo que vuestros ahorros crezcan decís tener claro el camino pero dais muchas vueltas a vuestras inversiones no todos los inversores sois iguales nuestro asesoramiento tampoco confía en Filcapital y toma el control de tu inversión la fórmula personalizada que te ayuda a optimizar tus inversiones con el mínimo coste pruébalo en filcapital.com descubre las nuevas zapatillas de futsal que tú pones la garra nosotros todo lo demás bueno prestar mucha atención en casa también niños y padres porque os voy a contar una cosa muy interesante ¿os gusta el teatro? sí bueno aunque no he oído bueno pues si no os gustase si fueseis a esto os gustaría mucho se llama el teatro San Paul que es un teatro que está dedicado en cuerpo y alma a vosotros a los niños a lo largo de todo el año mantiene una actividad artística constante y de calidad para ellos que incluye teatro en inglés o la posibilidad de organizar cumpleaños este fin de semana podéis disfrutar del espectáculo un, dos, tres, gospel que introduce a los niños en la genuina música coral negra o si lo preferís el sábado podéis asistir a los hipnonautas el único show integral sobre hipnosis en la carterera madrileña más de mil hipnonautas ya han convertido sus deseos en realidad de la mano de Jorge Astiaro en las butacas del teatro San Paul desde su estreno en 2013 y a partir del próximo fin de semana estará en cartelera el musical la vuelta al mundo en 80 días y el espectáculo de magia prestigio las entradas están a la venta en taquilla una hora antes de comenzar la función en el servicio de venta de entradas del corte inglés e hipercor o a través del teléfono 902-262726 también se pueden hacer reservas a través del correo electrónico reservas arroba teatrosanpol.com ¿habéis tomado nota? sí ¿no tienes al clarito? sí bueno antes os he preguntado cómo celebrasteis tú el gol de Fernando Torres yo ahora te voy a preguntar a ti y a ti también cómo celebrasteis vosotras bueno tú me imagino que lo celebrarías a ti te daría algo de rabia el gol de Sergio Ramos tú primero pues yo lo celebré dando botes a ver no te lo tienes que hacer primero dímelo porque si no lo vas a ver haciendo botes y qué más pues haciendo botes y mi padre me cogió los brazos y dice yupi y lo voy a pegar suelto pues venga pues lo vas a hacer que tú das los botes y yo soy como tu padre y te cojo los brazos venga gol de Sergio Ramos vale estás un poco loca tú estás un poco loca y tú qué hiciste que tú eres del Atlético te sentaría fatal le pregunté a mi hermano que cuántos goles tenía que meter el Real Madrid para que nos ganase ah espérate ven que eso a mí me interesa a mí ven tú también aquí o sea tú cuando Sergio Ramos metió ponte mirando allí cuando Sergio Ramos metió el gol del empate tú te fuiste corriendo a tu hermano y le preguntaste cuántos goles cuántos goles tenía que meter el Real Madrid para ganarnos y cómo funciona eso que yo lo meto muy bien si es en caso de empate si metes un gol fuera vale por dos y como en el minuto uno metió Torres nos tenían que marcar ya cuatro nos metieron uno y me preguntó mi hermana cuántos nos tienen que marcar para ganar y yo dije tres y ella dijo y después dice oye pero tú una cosa pero tú cuando te lo explicaste lo entendiste porque yo no he entendido nada pues que yo le pregunté a mi hermana eso sí eso sí pero cuando te doy una explicación de cómo o sea de que si nuestro equipo metía un gol fuera valía como dos luego Torres en caso de empate Torres luego metió uno y tenían que meter cuatro cuatro ¿puedo decir una cosa? sí no claro por supuesto Ramón Juan que un gol a mí siendo el Barça un gol encajado un gol encajado me voy a poner a suelter un gol encajado siempre da rabia ni aunque tengas que meter cuatro a mí un gol por ejemplo un Barça español un Barça ponferradilla que está en segunda 7-1 mete un gol pues a mí también me daría rabia no estamos hablando del ponferradina como se diga estamos hablando del Real Madrid que es mejor me lo pones no estamos hablando del ponferradina como se diga estamos hablando del Real Madrid que te puede meter dos perfectamente ya por eso te tiene que dar más rabia un equipo que es para vosotros nosotros para el Barça o sea el Real Madrid para el Barça y vosotros el Real Madrid pues un equipo o sea si os mete un gol un equipo que odiáis a muerte como odias tú al Real Madrid que no sé por qué porque es es lo típico que mi peor equipo no es el Real Madrid ya pero uno de los peores cuidado la fiesta se me está poniendo mal o sea encima me dices que odias al Real Madrid pero que no es tu peor equipo ese me cae fatal pero me cae pero por qué te cae fatal ¿quién te cae fatal? el Chelsea ¿eh? el Chelsea ¿de dónde ha salido el Chelsea? ¿no estábamos hablando del Real Madrid? ¿pero por qué? ¿por qué estaba Mourinho? ¿por qué estaba Mourinho? ¿por qué? porque cuando le ganamos ¿por qué? aprovecharon y nos quitaron a Courtois a Diego Costa a Felipe Luis ¿eh? y qué mala uva eso de quitarnos a Courtois muy mal ¿eh? vale pero a mis hijos Courtois se lo quitasteis vosotros porque estaba cedido tienen el suficiente dinero que el Atlético de Madrid los ha dado porque ellos si quieren no pueden darlos o sea dice yo te ofrezco 14 millones por Fili Felipe Luis pues perdón ¿vale? se puede tener otra vez otra vez ofrezco 14 millones y el Atlético puede decir no quiero sí quiero y el Atlético es el que lo ha vendido oye vosotros son niños perdona que estoy interrumpido ya pero si después de que las ganamos la Supercopa de Europa ¿hace cuántos años? no sé no sé pero cuatro goles o tres ya está ya está ya está ya está el Atlético tirando de lo que pasó hace 500 años ¿no? 500 años habla de lo de ahora vale pues si hablo de lo de ahora a mí no me tienes que decir nada porque yo soy del Barça yo lo único que puedo decirte es que el Barça ha ganado al Atlético yo lo único que puedo decirte es que la Real ha ganado al Barça y además Jordi Alba se mete en propia mira mira un partido malo lo tiene cualquiera porque vosotros os repito que estuviste tres o cuatro años en segunda entonces el Atlético entonces el Atlético ¿tres o cuatro? te quito un partido malo yo creo yo creo y si estuvo en segunda ¿por qué ganó la de primera el año pasado? ¿por qué os quitó la Liga? ¿eh? ¿por qué? ¿y quién os quitó la Champions? ¿y cuánto tiempo estuvo el Real Madrid? pero tú no la das del Barça ya ya ¿qué pasa? no puedo defender al Madrid que mi familia es del Madrid ya mira lo que pasa es que me estaría bueno expósito que no pudiese defender al Madrid el Real Madrid estuvo ganando casi la Liga al principio ganasteis vosotros pues estuvo casi media temporada ganando el Madrid llegáis al final vosotros y intentáis ganar la Liga y ganando una Liga que tampoco es muy importante os creéis dioses ¿ganáis? no, no 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 es que nos creamos dioses es que no nos creamos dioses nos creamos dioses es que somos dioses dilo, dilo no es que nos creamos dioses es que somos dioses a ver Juan pues con una plantilla no, no, no un momento con una plantilla un momento que ha aparecido tú es la familia Fuster al completo en contra de expósito amigo mío ¿a qué viene esto de que la Liga no es importante? la Liga no es importante en comparación con la Champions que la perdisteis contra el Real Madrid pero si la Liga es más pero no se puede decir que sois dioses con una plantilla que no me alevas de 100 millones de euros por eso ah, claro como no tenemos esa plantilla ganando la Liga y llegando a la final de la Champions cosa que ganamos en cuartos de final al Barça te recuerdo eso tiene mérito yo me voy a poner del lado me voy a poner con expósito porque sois muchos ya contra él si la Liga no es importante ¿por qué os molesta? la familia Fuster ven aquí tú conmigo a mí no me ha molesta equipo Real Madrid contra equipo Real ¿y por qué? ¿y por qué me dices que hable de ahora si la Champions ha sido entonces no eres de Barça si no te molesta lo de la Liga no eres de Barça vale, burlame el Mundialito de Clubs ¿quién lo ganó? pero se va a... ah, claro perdón, el Mundialito de Clubs que gana el campeón de Asia bueno, oye Esteban, cuéntame una cosa a vosotros ¿cuál? yo le voy a llamar yo le voy a llamar como quiera Pepita y a ti también tú eres ya eres Pepita hoy vale ¿eh? vale me parece un buen nombre escúchame tú alguna vez sueñas con el un gol un gol maravilloso date la vuelta que si te ves la cara ahí un gol maravilloso que a ti te gustaría meter ¿cómo sería? cualquier gol a mí me gusta no, pero tú imagínate uno que a ti te gustaría meter o sea, tú imagínate estar en el estadio ¿cómo se llamaba? ¿de Fuenterrabía? ni idea de Fuenterrabía de Fuenterrabía este no, sí, eso en el Camp Nou bueno, vale en el Camp Nou entonces a ver ¿cómo harías? es un gol de falta ya está me toca por la espada vale no, espérate un momento espérate un momento porque tengo una sorpresa para vosotros la gente desde casa sabéis que tenemos una sección en la que María lee los tweets ¿vale? bueno, sí vamos a sentarnos porque si no a nuestra realizadora Fajardo le va a dar un infarto ya está me diciendo siéntate en tu sitita que ya es muy así bueno, a ver María tienes tweets para los niños ¿no? así es nuestros tuiteros también quieren mandar preguntas a nuestros niños y mira la primera pregunta es si vuestro equipo juega a las 10 de la noche ¿os dejan verlo en casa? solamente el primer el primer cuarto no, Ángela Ángela si nos acostamos a las 10 ¿cómo nos van a dejar ver todo eso? con mucha suerte nos dejan ver pero depende de qué partido si es un Madrid-Balsa o un Madrid-Alet y lo que sea pues a lo mejor 20 minutos no sé pero sí como dice el Ponferradina o como se diga pero ahora estáis metiendo el Ponferradina que es en una frase que está fuera ya de la conversación en una cosa pero que solo estoy nombrando al equipo así que te interesa estoy es un ejemplo jolines ¿pero qué es esto del Ponferradina todo el rato? ¿de dónde lo habéis sacado? no sé no es mal corriente ese equipo contra otro malo a las 10 de la noche a mí me da igual igual a ver María más tuits bueno a ver esto es para todos los del Atleting ¿cuál es vuestro jugador favorito? nos lo envía Juan Luis venga Pepita tú primero para mí Griezmann para mí Arda Turan Arda Turan es bueno el tío madre mía porque si no se hubiera lesionado en la final de la Champions los últimos 20 minutos los tendríamos de control y hubiéramos ganado la Champions los últimos 20 minutos te recuerdo que bajaron dos porque no tenéis físico no tenéis fondo físico porque al final bajaron dos los que tienen un poco más porque era el ataque del Madrid entero con dos o tres defendiendo el ala Leti pero ahora ¿qué cuentas del control? ah no es que es que si hubiéramos sacado Arda Turan esto hubiera sido tiquitaca y los que no hubieras tenido físicos sois vosotros de correr tanto madre mía uy ¿cómo están estos dos hoy? ¿algún tuit más María? sí un último tuit que nos lo envía Sonia y dice si vuestro equipo gana la liga ¿qué seríais capaces de hacer? yo pues no sé ¿quién contesta? no sé a ver dos ligas consecutivas ¿dónde? dos ligas consecutivas de una en una de una en una ¿tú qué harías si tu equipo gana la liga? ¿cómo se llama esta cosa? un momento ese lugar donde lo celebraba el Real Madrid de... ¿la Cibeles? sí, esa la que está la que se va a vender o sea que si tu equipo ganara la liga ¿irías a la Cibeles? vestida de la eti se los chincharía a todos los que estén ahí a todos ¿tú qué harías? uy ¿se nos ha acabado el tiempo? ¿sí? ay qué pena amiga contesta rápido me grabaría un paletín un paletín bueno ¿pero es el fin del programa? oh qué pena pues mira os vamos a dejar con la viñeta de nuestro compañero Jorge Crespo que hace alusión a la maravillosa Ouija de Roncero en vista del éxito que hemos tenido con la Ouija hemos decidido reforzarnos bendito sea bendito sea hermano este es el Jesús aquel de chichi chichi a Valdebebas vendrán 200 naves desde Raticurí fiu 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 pues con eso nos despedimos hoy y con este bailecillo que os van a hacer los chicos muchísimas gracias y nos vemos el lunes a las 9 de la noche en Inter Economía en Punto Pelota hasta entonces sean felices ¡Adiós! Esta noche es del deporte una noche de tertulia un debate por... Descubre las nuevas zapatillas de Futsal Kelvin tú pones la garra nosotros todo lo demás donde pueden vernos en la TDT de la Comunidad de Madrid Guadalajara en Alcarria Televisión Aragón en La General Murcia Baleares y Galicia en Santiago Televisión y Telemiño también por cable en Movistar Televisión ONO Telecable Euskaltel R Galicia Aotec y Britel y también en nuestra página de internet intereconomia.tv ¡Suscríbete! 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 Buenas noches y bienvenidos